¡Ay, qué linda! Que chula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombra al baño ¡Qué bonita! Esa llegó a la sala y pajarera Enseñarles a desechar una mangana Y montarla y quitarla la batera Que recule la fiesta del vacío ¡Ay, qué linda! Sus hembras y su sol ¡Rinconcito cobarde! ¡Es la fórmida! ¡Ay, mi vida! Todo es mi corazón ¡Ay, qué linda! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video